Aunque la campaña de vacunación contra influenza estacional ya terminó de forma oficial en Pérez Celedón, todavía hay vacunas disponibles para las personas que quieran acceder a ellas. Solo que ahora si usted necesita colocarse la dosis, tendrá que acudir al vacunatorio ubicado en San Isidro del General. Todavía nos quedan unas cuantas dosis para todas las personas que desean aplicársela, que tengan cuidado con la última fecha del COVID o con la fecha de su segunda dosis y se pueden presentar con su cédula y carnet de vacunas en el vacunatorio central de San Isidro, el que queda cerquita del hospital. Recuerde que es muy importante colocarse esta vacuna.